Estos eran dos amigas que venían de Papi y Mí Por no venirse de Oquis robaron Juana Sevilla Ellos traían dos caballos, un oscuro y un cobrero En lo oscuro cargan ropa y en el cobrero el dinero También traían maquinaria y muy buenas baterías Para esclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de verme, querido Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Tomado trenes grandes y máquinas de vapor Música Válgame el santo niñito que agarraron a José Música En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Música Música Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Música 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 Música